muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar cómo extraer la batería de tu bocina bluetooth ksa tenemos la bocina ksa y hoy vamos a extraer la batería que esta bocina que esta bocina posee de este lado tenemos los componentes donde podemos cambiar subir el volumen pero hoy te mostraré cómo sacar cómo extraer tu batería de tu bocina bluetooth vamos a proceder a apagar nuestra bocina y vamos a retirar la batería del lado contrario a donde está esto la batería se encuentra aquí vas a utilizar esta parte o vas a buscar un objeto para retirarlo aquí podemos encontrar la batería en nuestro dispositivo y listo esa es la manera de cómo retirar nuestra batería en nuestro parlante ahora vamos a proceder a prenderla a ver si todo quedó bien vemos que todo quedó perfecto